Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. La lactancia materna reduce el riesgo para desarrollar cáncer de ovario. El cáncer de ovario tiene una tasa de supervivencia pobre a 5 años debido a que es detectado en etapas avanzadas. Por ello, la prevención representa una ventana de oportunidad muy valiosa. Sin embargo, pocos son los factores de riesgo modificables más allá del uso de anticonceptivos. Por otro lado, la evidencia sugiere que la lactancia materna reduce el riesgo para desarrollar esta neoplasia, aunque los datos son inconsistentes. Por lo anterior, en una investigación se evaluaron las asociaciones entre la lactancia y el riesgo de cáncer de ovario epitelial en general y por este tipo. Se realizó un análisis conjunto que incluyó a 9,973 mujeres con antecedentes de lactancia materna y de diagnóstico de cáncer de ovario y 13,843 controles, procedentes de 13 estudios del Consorcio de la Asociación de Cáncer de Ovario. Los datos sobre la lactancia incluyeron la duración por niño amamantado, la edad del primer y el último evento, así como los años transcurridos desde la última lactancia. Como resultado principal, se contempló el diagnóstico de cáncer de ovario epitelial. Los resultados mostraron que la lactancia materna se asoció con un riesgo 24% menor para cáncer de ovario invasivo. Asimismo, independientemente de la paridad, haber amamantado alguna vez, se vinculó con una reducción en el riesgo de todos los cánceres de ovario invasivos, particularmente cerosos y endometrioides de alto grado. Para un solo episodio de lactancia, la duración media de 1 a 3 meses se asoció con un riesgo un 18% menor, mientras que una duración mayor a 12 meses se vinculó con un riesgo 34% menor. Con estos hallazgos, los autores concluyen que la lactancia materna se asocia con una disminución significativa del riesgo de cáncer de ovario en general y para el subtipo ceroso de alto grado. Esto fue Notimed. Consulte en Conectimed la sección de publicaciones, donde encontrará artículos médicos científicos actualizados que le serán de utilidad para su educación médica continua. Nos vemos la próxima emisión. Notimed.